Siempre llegas a la misma hora Hace que me sientas sola No me cuenten más historias Que no me sirven para nada Tengo mis calambres por mi cuerpo Y te busco y no te encuentro De que valen un sacro Que no me sirven para nada Te lo digo todo No te digo nada Te lo digo todo No te digo nada No te digo nada No te digo nada No te digo nada Mientes Ya te traigo simplemente Deja ya esa tontería No juegues a la locura Que no te sirve para nada Mira Ya has llegado el mediodía Y te quiero todavía Miento que me quedo fría Que no me sirve para nada Te lo digo todo No te digo nada Te digo nada y te lo digo yo Te lo digo yo, te lo digo yo Oye que ya no paso más noches sin ti Mira que ya no lloro por los rincones Nada que perdonar, ni una copita más Ya va siendo la hora, a ver si te pavivas ya Sigue el hilo de la vida, busca la noche en cada esquina Abre las almas sin respirar, mira como camina, mira como camina Vive, que todo se termine, canta todas tus alegrinas Abre las almas sin respirar, mira como camina, mira como camina Te lo digo todo y no te digo nada Te lo digo todo y no te digo nada Lo que hago, lo que estoy si no te entiendo Pero no sé cómo hacerlo Que contigo yo no puedo, que no me sirve Te lo digo todo y no te digo nada Te lo digo todo y no te digo nada No te digo nada y te lo digo todo No te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo todo Pero no te digo todo Pero no te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo nada y te lo digo todo Pero no te digo nada y te lo digo nada y te lo digo todo Gracias.